¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos a MakeupFans. Si eres nueva o nueva en el canal, mi nombre es Sandra y te doy una super bienvenida. Gracias por estar aquí y sobre todo por darle play a este video. De verdad que estoy super contenta, super emocionada. Todavía tengo la adrenalina del día de ayer. Porque ayer fue el quinto meetup del área oeste de YouTubers de belleza y la pasamos super increíble. De verdad que estuvo todo super lindo. El día es super espectacular, super soleado, no hacía tanta calorcita, que por lo menos en esa parte andábamos un poquito relajadas. Y fueron un montón de chicas que de verdad que gracias a todas las chicas que fueron y de verdad que la pasamos increíble. Quiero agradecer a nuestra amiguita Cintia Iset por dejarnos ir a su estudio, a su tienda, estar allí probando toda su línea de cosméticos. La pasamos increíble, nos tomamos fotos, gozamos. De verdad que sí. Muchísimas gracias por invitarnos a tu área y a tu tienda. De verdad que la pasamos increíble. Para las personas que no sepan quién es Cintia, Cintia Iset es una muchacha de Puerto Rico que tiene su propia línea de cosméticos. La voy a dejar abajo el link de su página de Facebook para que vayas y visites y le pidas su catálogo. Le dices que Sandy de MakeupFans la envió. De verdad que tiene de todo ir. De verdad que me encantan su línea. De verdad que está completa y son muy, muy, muy buenos. Así que si quieres saber todo, ella siempre tiene cosas nuevas y de verdad que es súper linda. De verdad, de verdad que les dejo ahí abajo. De verdad, de verdad. Y bueno, también está súper emocionada porque fue a Marily, que ella, estaba su novio, estaba Jennifer. ¿Qué más estaba? Estaba Jennifer, estaba Bárbara. Como quieran lo puede dejar en la cajita de información los links. Sí, habianos un montón de chicos. Y sobre todo, estaba Jessica, que tiene un blog aquí de moda. Y estaba súper emocionada porque yo no me esperaba que nuestra amiguita Sari fuera a ir. Y de verdad que esa fue como que la sorpresa de la tarde del mirror. De verdad que sí. Estábamos todas súper emocionadas, súper contentas. La pasamos espectacular, chicas. De verdad que sí. Y Dios mío, qué emoción poder conocer a esta señora tan bella y tan elegante que mi sueño era así como que conocerla. Y de verdad que por fin se me hizo. Así que de verdad, mi amor, te envío un beso súper enorme y súper grande. Y para las que no sepan quién es Sari, te voy a dejar abajo el link de su canal para que vayas y lo visites. Y bueno, pues también estuvimos en el Parque Colón y la pasamos increíble. Y de verdad que la pasamos súper bien. De verdad que fue, yo creo que ha sido uno de los mejores mirror que hemos hecho. Y estamos ya organizando y preparando ideas, tomando ideas para el sexto mirror. Así que vamos a estar ya preparando cosas diferentes y originales. De verdad que sí. Entonces, si ustedes quieren ver qué pasó en el mirror y compartir y vivir un ratito con nosotros de los momentos más cool. Que pues claro, que esta sabidora pudo grabar porque yo estaba tan emocionada compartiendo, hablando y todas esas cosas con todo el mundo. Que estaba así como, ¿con quién hablo? Bueno, pues les invito a que le echen dos a este video para que puedan ver y no se pierdan ni un detallito de las cositas que yo pude captar por ahí. Les voy a compartir fotitos y algunas imágenes y eso. Y bueno, también si quieren saber cuál es el labial, que está súper bello que tengo hoy porque yo sé que siempre preguntan. Es este de la línea de Cintia y Zed. Y este es el, se llama Cotton Candy, que es este. No sé si esto quiere enfocar. Como quiera les voy a dejar el link del Facebook de Cintia para que vayan a verlo. Pero es un rosa Barbie que está súper hermoso. De verdad que sí, cuchan, están celebrando las navidades apregantadas en Puerto Rico. Ustedes saben que mis videos se distinguen por tener efectos especiales. No puedo evitar nada, lamentablemente. Entonces nada, chicas, pues ahora las dejo para que se busquen. Vayan por sus palomitas de maíz, su refresco, su cafecito, su galletita, lo que ustedes quieran. No se acuerdan, tú estás viendo el video para que veas y compartas y seas parte de nosotros del quinto meetup. Así que gracias por verlo. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like, comparte. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Hola, chicas! Pues ya estoy completamente lista para irme al meetup. Estoy esperando por Barbara, que ella también, pues, hace videos aquí en YouTube. Entonces, pues, les voy a enseñar ahí rápido el outfit. Aunque luego van a ver fotos y todas esas cosas. Y, pues, este es mi outfit. Voy súper relax porque el sitio donde vamos a hacer el meetup es en un parque. Y queda justamente al lado de la playa. Entonces, pues, voy así en chores, sandalias. Y como que es súper relajada, tú me entiendes. Porque ya el calor se está comenzando a sentir, que es lo que yo les digo. En Puerto Rico tenemos verano todo el tiempo. Entonces me puse este collar así. Y unos aretitos. Y, pues, mis relojes. Y tengo mi anillo. Y aquí tengo este brazalete que todavía... Y esto negro es para recogerme el cabello. Porque ya mismo ya a mí me está en dorso ponce. Cuando a mí me entra esto, como una cosa mala que me entra de momento. Y ustedes no tienen idea. Entonces, pues, ya. ¡Qué emoción! Voy a ir a verlas y compartir con muchas de ustedes. Que yo sé que es una emoción. Ay, yo quisiera poner esto aquí. Pero sé que se me va a caer. ¡Oh, my God! Y, bueno, chicas, pues, sí. Déjame ver a que ustedes me ven. Bueno, más o menos. La quiero. Va a morir. Pues, entonces, pues... Eso es lo que hay. Ay, yo me voy a recoger esto. Ustedes disculpen, ¿verdad? Porque esto se supone que no lo haga, pero... Ustedes saben, el calor está de madre. Entonces, pues, este... Ya. Ya siento que me estoy relajando. Necesito una... Buena cerveza. Y caemos... Super relax. Bueno, chicas, entonces, pues, que se ponen algunas fotitos aquí ya a Facebook. Ustedes saben, para compartir, para que... Para que los thanks... No se me pongan celosos y esas cosas así. Y, bueno, mis niñas, este... Lo que hay es eso. Y, nada. Tengo un hambre horrible porque no he desayunado. Y son las 11 y 30, se supone que en breves minutos, Bárbara me llame para indicarme que ella va a venir a recogerme. Entonces, pues, no he comido nada. Déjenme apagar aquí la computer. Y eso, entonces... Pues, mi papá está bien happy y está escuchando música. Entonces, no me maquilla mucho. Solamente delineé mis ojos porque, honestamente, de verdad les juro que hace un calor tan y tan y tan insoportable. Que como que no tengo ganas de... Sombras y todo ese embeleco que nosotras usamos. Y lo único que puse es un poquito de base. Nada, rubor. Bronce y los labios... Así. Y delineé mis ojos. Así. El delineado es un poquito bastante marcado para que los ojos se me han maquillado. Y, pues, eso es lo único que hice. Porque, de verdad, no tengo ganas de nada. Entonces, ando en esos días tristes y trágicos que pasamos toda mujer. Bendito aquella que no lo pasa, Dios mío. Después los hombres dicen, ah, que nosotras somos unas. Ya quisiera yo verlos a ellos estando cinco días en esta situación. A ver si son bravos de verdad. Miren, yo iba a decir esto una grosería. Bueno, mis niñas, las quiero mucho. Y nada, las voy a estar grabando. Y no sé si graben el camino. Y compartir con ustedes un poquito más. Así que, las quiero mucho. Y nos vemos ahorita. Y nos vemos. 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 y nos vemos.